Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, como saben, 60 minutos de televisión en esta cadena, en Canal 8, en los cuales tratamos de darles un tiempo para la reflexión, para el conocimiento y para ponernos al día en algunas cuestiones que creemos que son de su interés. Antes de presentarles al tema que nos ocupa esta noche, a los invitados que nos acompañan, como siempre, los habituales recordatorios. En primer lugar, toca saludar a nuestros telespectadores en las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera, y recordarles en el caso de, bueno, en lo que es la isla de Tenerife, que nos pueden ver a través de la TDT en el Canal 38, en la Comarca Sur, y en La Palma a través del Canal 63. También hay que decirles que tienen a su disposición esa pequeña ventana, esa puerta a este programa y a los temas que en esta mesa abordamos, a través del correo electrónico. En este caso, les recuerdo que el programa tiene un correo electrónico que es punto de encuentro arroba canal8tv.com. Hoy queremos hablar de un tema que está de actualidad, o suele estar cada año de actualidad, por esta fecha. Un tema que tiene mucho que ver con nuestra salud. Queremos hablar un poquito de nutrición, de la gente que se embarca en dietas de adelgazamiento peligrosas. Queremos hablar un poquito sobre si existen dietas milagrosas, cuáles serían las mejores formas de adelgazar y cuáles no son nada recomendables para nuestra salud. Y para ello nos acompañan las tres personas que paso a presentarles a continuación. Tenemos esta noche con nosotros a Isaac Fidel Rojas, que es licenciado en Educación Física, Preparador Físico Nacional y Especialista en Nutrición. Isaac, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ustedes. También nos acompaña Lourdes Carrillo, que es médico de familia y coordinadora del Grupo de Diabetes y Nutrición de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias. Lourdes, buenas noches y también muchas gracias. Buenas, gracias. Y por último tenemos junto a nosotros a Rodolfo Latorre, que es médico y homeópata y es vocal del Colegio de Médicos sobre Medicina Alternativa. Buenas noches también, Rodolfo, y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bien, vamos a hacer una pequeña aproximación, si les parece, al programa que nos ocupa. Así existen esas dietas milagrosas, ahora que todo el mundo quiere ponerse en forma, todo el mundo quiere lucir la mejor figura. En ocasiones porque los medios de comunicación, porque la sociedad también presiona unos cánones de belleza ya establecidos y hay mucha gente que pone en riesgo su propia salud por, digamos, si me lo permiten, meterse en estos berenjenales. En primer lugar, quería saber, ¿ustedes hasta qué punto consideran insano ese tipo de comportamientos de preocuparnos por nuestra belleza cuando llega el verano porque hay que ponerse el bañador o el bikini o la prenda, digamos, estamos más a descubierto? ¿Les parece insano ese comportamiento? Isaac, si te parece que comenzamos a partir. Hombre, desde mi experiencia y mi opinión, yo pienso que casi en la totalidad aquellas dietas a las que llamamos milagrosas son insanas. No sé qué opinión tienen, pero creo que si fuesen tan milagrosas habría una y no un millón como hay. Entonces, bueno, esa es un poco mi opinión de entrada. Sí, sí. Lourdes, supongo que te habrás topesado a lo largo de tu carrera profesional con muchas dietas estas que nosotros denominamos milagrosas, de esas que en poco tiempo reducen mucho peso y nos dejan fenomenales, según dice la propia propaganda, de los productos, en las revistas, en cualquier cosa que veamos. Totalmente de acuerdo con Isaac, son una falacia. No existen los milagros. La verdad es que desconfío bastante de que existan y las dietas milagros, muchísimo menos. Sin embargo, comentando lo que decías, que hablando de la oportunidad, que llega el verano y tal, un comportamiento insano, yo creo que tienes razón en que el verano es un buen momento para que, siempre es un buen momento para que las personas se preocupen por su salud, pero el verano a lo mejor podríamos aprovecharlo, pero desde luego y reconvertirlo a formas adecuadas de alimentarse y de cuidar su salud y no de forma insana. O sea, que sí aprovechar el momento, pero... Hacerlo responsablemente. Exactamente, de forma adecuada. Y Rodolfo, ¿qué opinas sobre, supongo, esa, digamos, costumbre que cada año se repite, de, bueno, especialmente ahora que se acerca el verano y que vamos, bueno, la gente a la playa, a la piscina, que se muestra más, todo el mundo quiere estar perfecto y se embarca a lo mejor en ideas o en aventuras como estas dietas milagrosas que en ocasiones causan muchos perjuicios a la salud? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los contertulios, ¿no? O sea, realmente dietas milagrosas, milagros existen, pero dietas milagrosas no lo creo. Lo que sí pienso por completo, como dice la doctora aquí al lado mío, que es un buen momento y siempre es un buen momento para aprovechar y recuperar pues un equilibrio en nuestro bienestar que se comprende a base de dieta, a base de ejercicio y esto el verano parece que lo propicia, pues bueno, es un buen momento para aprovecharlo. Y ya toca la pregunta, digamos, que nos va a meter un poquito ya en harina, si les parece. Ustedes consideran que estas, cuando ustedes ven, ustedes que son profesionales del sector, que conocen temas de nutrición, que además en el caso también de Isaac, la combinación con el ejercicio físico, bueno, pues más o menos controlado en este caso y bien realizado, estas dietas milagrosas que prometen que en 20 días nos vamos a quedar como sílfides, que vamos a hacer auténticos, los cánones griegos de belleza prácticamente, con los aspectos que ahora se quieren destacar en los cuerpos de las personas, consideran que cuando ven ustedes una dieta y dicen, esto es algo que no tiene nada que ver con algún comportamiento responsable, con una dieta que se pueda hacer para adelgazar de verdad y no en 20 días, es como muchas veces dice la propaganda, Isaac. Bueno, yo, sinceramente, a mí me da miedo decir aquí públicamente que no funcionan las dietas de 20 días, entre otras cosas porque mueve tanto dinero todo esto, que a uno a veces le pesa el salir a la calle y realmente decir, vamos a ver, esto es mentira, es mentira y si no es mentira va a poner en grave peligro la integridad física de la persona que se somete a estos tratamientos. Con lo cual, mi opinión, te comento, y con lo que nos encontramos nosotros, es una gran cantidad de gente desinformada en cuanto a la nutrición adecuada, en cuanto a la alimentación y a la cantidad y calidad de ejercicio físico que debe realizar, hay una gran desinformación y podemos encontrarnos con situaciones, pues anécdotas, incluso algunas, pues muy, muy, muy graciosas, como puede ser pretender quitarse 20 kilos, no en 20 días, pues a lo mejor en menos, ¿no? Y la gente está convencida de que puede meterse en el proceso y quitarse 20 kilos en a lo mejor dos semanas, ¿no? Antes de iniciar el programa hablábamos y decíamos que la gente no comprende o no quiere comprender que el proceso es largo y necesitamos de constancia y necesitamos de un esfuerzo importante porque no hemos llegado a este sobrepeso en cuestión de dos semanas, sino es el cúmulo de unos malos hábitos alimenticios y de ejercicio físico acumulados durante años, ¿no? Muchas veces, pues de igual manera que los hemos acumulado durante años, necesitamos ponernos en el camino y saltar los charcos de uno en uno y posiblemente, bueno, sea un camino largo, ¿no? O sea que, bueno. Lourdes, supongo que te habías tropezado con, no sé, en tu consulta o, digamos, a la gente con la que tratas, no sé si 100, 200, 300 dietas milagros que todo el mundo, además, como todo el mundo cree saber de esto, es un tema sobre el que hablamos con una ligereza... Innumerables, innumerables, porque además son muy fáciles de hacer, una dieta milagro, sobre todo las monodietas, pues son muy facilísimas de hacer cuando quieras estar con una... Monodietas te refieres a que solamente se consume un tipo de producto durante un periodo determinado. Claro, claro, por ejemplo, pues la dieta del higo pico, por ejemplo, pues tomar tres higo pico cada ocho horas y luego, pues una ensalada al mediodía y un filete de pollo por la noche en la cena durante dos semanas, el que lo aguante. Es canaria esa dieta. Claro, es muy canaria, ¿no? Es que lo aguante. Entonces, bueno, cualquier dieta, cualquier... de este tipo de dieta, monodietas que realmente primero y ahí te puedo indicar, por ejemplo, qué características, cómo vemos que la dieta, pues simplemente no sigue los cánones de una alimentación sana, de una alimentación equilibrada, no favorece la frecuencia de consumo adecuada para la persona a la que va dirigida, son dietas extremadamente restrictivas, se promueva el consumo de tomate, de pepino o de la manzana, luego son dietas que ya de por sí el que las vende, que habitualmente no son vendidas por profesionales de la nutrición y que además tienen intereses económicos la mayor parte de las veces indudables, pues esta persona ya define el tipo de dieta temporalmente. No son dietas que, digamos, promuevan un cambio de hábitos alimentarios, sino te las venden por 15 días, una semana, dos semanas. En estas dos semanas vas a bajar tantos kilos. Y son efectivas en bajar esos kilos, la mayor parte de las veces realmente... ¿Cómo se bajan esos kilos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo afectan al organismo? Exactamente. El problema es que no se puede continuar con ese tipo de dietas y los problemas sobre la salud que producen, ni tan siquiera a la larga, incluso a corto plazo, son tan importantes que realmente son las que, precisamente por eso, por los problemas de salud que producen, pues tienen esa necesidad de no prescribirse, digamos. Lo cual fue, te has tropezado con, no sé, con gente en consulta, que te vienen, digamos, bueno, pues yo estoy siguiendo una dieta, la que sea, una dieta de estas que hablamos, que estamos denominando hoy milagrosa, ¿qué cara se le queda, digamos, a un médico cuando se enfrenta a una persona que está, entre comillas, arriesgando, pues bueno, su calidad de vida en el fondo y su salud por, bueno, pues por bajar unos centímetros en el abdomen o por ese tipo de cosas, haciendo o siguiendo pasos que nadie ha recomendado, digamos, ningún profesional ha recomendado y en ocasiones tomando cualquier tipo de productos para conseguirlo, ¿no? Bueno, claro, en la consulta y después de tantos años, evidentemente me he encontrado con de todo, ¿no? Pero lo más normal es que vengan a preguntarme o a pedir que le ponga una dieta, ¿no? Yo, a diferencia de los dos compañeros aquí, ellos saben más de dietas que yo. Yo soy homeópata y yo me dedico a tratar, pues, el asma o una hepatitis y esto de la dieta siempre me ha confundido bastante, porque la verdad es que en 25 años he visto multitud de dietas diferentes y no solamente ya en las revistas, sino también incluso en nuestros estudios, como que va variando todos los conceptos, como si la medicina no fuera algo exacto y efectivamente no es exacto, ¿no? El hombre es un compendio de cosas y no es tan exacto, hasta el punto de que llegó un momento en que tuve que definir qué era para mí una dieta ideal, porque adelgazar o no adelgazar es disminuir la cantidad de los nutrientes, no el cambio de nutrientes de unos por otros, a no ser que tú estés enfermo de algo y necesites hacer una dieta especial, adelgazar es disminuir la cantidad de nutrientes. Y yo pensé, bueno, sí, proteínas, hidratos de carbono, no sé cuándo, no. Todo venía en tantos porcientos y como de una cosa extraordinaria, me encuentro con un maestro, un médico, que me enseñó en una ocasión, dice, tú olvídate de todo lo que has aprendido, tú empiezas a fijarte en la naturaleza. Dice, el león tiene su fundamentalmente canino, porque come carne y es carnívoro. Dice, bueno, pues el humano tiene 32 piezas dentales, de las 32 tenemos 20 molares, 4 caninos y 8 incisivos. Dice, ¿para qué sirve cada uno? Pues los molares, para moler trigo, para moler cereales, moler, ¿cómo se llama?, legumbres, ¿no? Dice, los incisivos, los 8 incisivos, pues para desgarrar fruta, verdura, y los caninos, para proteína animal. Dice, pues una proporción de 28 de vegetales, 4 de animales, 7 a 1. 7 de vegetales por 1 de animal, o 1 de proteína animal. Bueno, ya ahí me empezó a introducir en un mundo diferente, que todo empezaba a tener un cierto sentido, porque hasta ese momento era todo porcentaje, cosas raras, ¿no? Y bueno, yo esto un poco se lo explico, un poco largamente, a mis pacientes, y les digo, lo aderezo con algunas cositas, como por ejemplo, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo, cosas, esto y disminuye tu cantidad. Entonces, el resto de las dietas, ¿me vale o no me vale? Yo encuentro dietas depurativas, como dice Lourdes, monodietas y tal, que a mí me dan una grima de, yo qué sé lo que está tomando, no sé ni qué nutrientes tiene eso, ni sé cuánto tiempo. Vamos, yo no me atrevería a recomendarlo, y para recomendarlo tendría que ser casi bioquímico, haber mandado antes una analítica, saber de, ah, pues esto lo puede hacer, o esto no, y yo no lo sé hacer. Entonces, yo lo que sí sé hacer es recomendar, ayudar, decirle que es importante el comer sano, pero no llego a mucho más, ustedes dominan más el tema que yo, ¿sabe? Estos dos ejemplos que ha puesto Rodolfo son muy ilustrativos, bueno, de más o menos qué sería comer sano. Sin embargo, en contraposición a ese mensaje, sí es cierto que como ciudadanos, como consumidores de, bueno, los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, revistas, se nos bombardea constantemente con que tenemos que tener, digamos, como decía yo antes, unos cánones, y que el cómo llegamos a ellos no se explica tan bien como ha hecho, por ejemplo, Rodolfo ahora, ¿no? No sé qué opinan sobre ese bombardeo al que estamos sometidos, Isaac. Además, tú lo verás en la actividad física, seguramente mucho más que Lourdes y que Rodolfo, porque hay gente que va específicamente a desarrollar una parte del currón, porque es que, bueno, esta no encaja, digamos, en los cánones que ahora manejamos. Bueno, al final la palabra canon es una palabra que, desde hace un tiempo para acá, yo he tratado de... De esterrar, supongo. De esterrar, ¿no? De esterrar, ¿no? Incluso el propio Albert Einstein decía que ni él creía en las fórmulas, ni en las verdades absolutas, ¿no? Y va un poco a colación de lo que comentaba Rodolfo, ¿no? Nosotros nos encontramos diariamente con unas 200, 300 personas que pueden pasar por el centro. Pero el caso de Body Factory es un gimnasio que... Un centro wellness que tiene unos 2.000 socios activos y por los que han pasado unos 9.000 personas. De esas 9.000 personas, un porcentaje muy elevado quería quitar grasa de un lugar localizado de su cuerpo, ¿no? Y para eso va allí, ¿no? Y paga su cuota y paga su tal. Y Isaac, mira, yo quiero quitarme esto de aquí, ¿no? Bueno, eso de ahí, al final, que se lo tenemos que decir, yo se lo digo en broma, cirugía. Porque si pretendes que es una actividad física... ¿Y si pretende hacerlo desaparecer? Claro, o sea, te meto el hachazo ahí y ya te lo quito, pero con la alimentación o con el ejercicio físico, solo ir a esa parte que es la que no te gusta, el resto, por favor, déjamelo como está, ¿no? Pues bueno, es imposible, imposible, ¿no? Nos encontramos con mucha gente que quiere solo reducir cintura, quiere solo que el culo, si lo puedo decir así, ¿no? Se le ponga allí donde lo tiene Jennifer López, ¿no? O el pecho o los bíceps, como los tiene el actor que acaba de ser Loves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cánones, cánones, cánones. Lo hablábamos antes también. No hemos logrado todavía entender que somos todos seres de la misma no raza, de la misma especie, pero que somos todos totalmente diversos unos de otros y no hemos logrado todavía entender que posiblemente haya un concepto maravilla en cada uno y que una vez lo logremos discernir y definir bien, yo creo que todo el mundo cambia el chip rápidamente y se olvida estos cánones de querer ser como Brad Pitt o Angelina Jolie o imagínate que yo quiera tener el pelo de Valderrama, ¿no? O sea, me suicidaría porque nunca lo... Pero por mucho que entreno, por mucho que me alimente, no me va a salir el pelo este de Valderrama, ¿no? Bueno, bromas aparte, bromas aparte. Digamos esa dictadura en ocasiones de estereotipos, ¿no? Logramos entender perfectamente cómo la maquinaria del coche funciona con el aceite, el agua y la gasolina, simpluomo 98, 10, lo cual lleve. Y que si sé que yo en el depósito de gasolina le meto agua, el coche yo por mucho que le da el contacto, por mucho que lo frote, por mucho que lo caliento, lo envuelva en una sábana o lo meta en la sauna, el coche no va a arrancar y no va a funcionar con normalidad. Nosotros siendo mil veces más complejos que la mecánica de un coche, creo que deberíamos entender que necesitamos nuestra gasolina adecuada, en las cantidades adecuadas. A mí me encanta el ejemplo que puso Rodolfo antes de los molares, porque es muy gráfico y es muy natural la explicación. Y qué necesitamos, si no en porcentajes absolutos, que ya dijimos al principio que no existen seguramente verdades absolutas, ni siquiera esta, como decía Alberto Hinten, ¿no? Albertito. Bueno, tenemos que comprender que necesitamos, si no cantidades exactas, la energía proveniente de los hidratos de carbono, que son nuestra gasolina principalmente, tiene que estar en unas cantidades, pues bueno, dependiendo del sexo, edad, ejercicio físico, actividad laboral, etcétera, pues de aquí a aquí, aunque sea... Y que si no tampoco se puede cerrar, digamos, como un compartimento... Bueno, esto es para cada persona tiene... 35% de proteínas, 15%, hay pirámides y hay un librito de la... que el otro día, hablando con el director general de la salud pública, nos daba un libro de la estrategia Delta que se implantó aquí en el ámbito de la nutrición en el año 2005 y que sigue ahora un poco trabajándose con la estrategia NAOS del gobierno, que establecía un cuento para niños que era un viaje por las pirámides, se llamaba, y que eran todas las pirámides de la alimentación desde que se implantó la primera hasta la última, que es una de las del Delta, ¿no? Al final la pirámide del Delta habla de casi, bueno, un número X de nutrientes esenciales en la parte baja de la pirámide, pero donde estaba también el agua, en cantidades rondando pues el litro, dos litros al día, dependiendo evidentemente de dónde vivas, de la humedad relativa, del ejercicio físico que hagas, o sea, tú imagínate cerrar dos litros al día, para todo el mundo igual, dos litros, un litro, cinco litros ahora que todo el mundo, o hace un mes el agua engordaba, hace un mes no, perdón, hace una década el agua engordaba, ¿no? Entonces nadie bebía agua, o por lo menos quien no quería, o quien quería adelgazar no bebía agua, tantas cosas así que bueno, en ello estamos. Lourdes, ¿qué opinas sobre ese bombardeo que nos someten? Pues precisamente estaba escuchando a Isaac y estaba pensando que aparte de estos estereotipos a quien quieren que nos parezcamos, pues existe también algo muy curioso en nuestra sociedad que es la cultura de la inmediatez. Necesitamos que solucionar las cosas ya rápidamente y en este caso también esto nos hace mucho daño porque también, no sé si lo comentábamos antes, un proceso, el de la obesidad, que se instaura de forma progresiva en la persona, que probablemente, seguro, se trata de un desequilibrio energético entre las entradas y el gasto, pero que va a ser un desequilibrio mínimo, a lo mejor 100, 200 kilocalorías al día, que durante día tras día, 20 años, pues es lo que va a producir los 10 kilos de más que vamos a ver en la persona adulta de 30, 40 años que ahora quiera ponerse a tipo para el verano. Claro, esta persona lo lógico sería que cambiara sus hábitos, que cambiara los hábitos que le ha conducido a este aumento de pequeños de calorías, bien con algún tipo de restricción en la dieta, no eliminando a lo mejor alimentos, tratando a lo mejor la cantidad o aumentando el ejercicio físico, produciendo un desbalance al contrario, pero no de forma, no en dos semanas o no en tres semanas. Sí, que lo que hemos ganado a lo largo de 10 años no lo vamos a resolver en dos meses. Exactamente, porque como ya también comenté antes, este tipo de dietas, las dietas milagros, habitualmente son dietas muy restrictivas, que llevan un aporte calórico tan disminuido que efectivamente producen una pérdida de peso. Lo que pasa es que el organismo es muy sabio y tiene elementos para contrarrestar ese periodo de escasez. Imagínate, acostumbrado, tiempo antes a estar tan bien surtido, exactamente, tan bien surtido, pues en la época de escasez ponen en marcha mecanismos moduladores para disminuir el gasto calórico, para luego cuando abandonamos esta dieta nos entra más apetito y comemos a lo mejor en exceso y el resultado es que a las dos semanas de abandonar este tipo de dieta, el peso a lo mejor puede ser un 10% más del que tenías al iniciar la dieta. Con lo cual... Nunca mejor dicho, lo comido por lo servido y un poquito más, ¿no? Al final realmente el resultado es catastrófico. Rodolfo, sobre el bombardeo al que está sometida la sociedad en general, nuestra sociedad con este tipo de obligaciones a la hora de estar de aquella o de otra manera. Bueno, está claro que la circunstancia nace de la oportunidad. O sea, vivimos en una sociedad en la cual casi todos estamos un poco más estresados de la cuenta, donde hay un grado de ansiedad mayor y esto lleva, conjuntamente con la disminución del ejercicio y un aumento de la ingesta, queriendo satisfacer nuestra insatisfacción interior. Entonces, de esto se aprovechan todas las multinacionales y no multinacionales que se dedican en este plano a dietas y a siropes y a cosas extraordinarias, ¿no? Porque saben que todo el mundo es un poco infeliz y en el fondo al buscar su propia belleza está buscando su propia aceptación. Hay una inaceptación de uno tal cual es, el negro que quiere ser blanco y el gordo que quiere ser flaco y el flaco que quiere ser gordo y así estamos todos queriendo ser lo que no somos. Entonces, de esa insatisfacción nace una ansiedad que genera un apetito más aumentado, conjuntamente con una sedentaridad, o sea, no hacemos ejercicio y pues nos engordamos. Yo veo a las niñas de ahora gordísimas, veo muchas niñas gordas, ¿no? Sí, en el caso de los niños adolescentes hay datos que, en el caso canario, están aumentando de peso. Sí, efectivamente. Y dices tú, ¿y qué ocurre? Porque yo no vivía en una época de carencias, o sea, en mi casa, pues una casa normal como cualquier otro canario, donde había de todo para comer y sin embargo no había tantos obesos en nuestra edad, en mi edad no había tantos obesos. Y ahora sí que los veo. Y creo que es toda la sociedad, toda la sociedad está buscando otra cosa diferente de lo que es. En el tema de los niños, precisamente de la obesidad infantil, los hábitos alimentarios tienen mucha importancia y tienen importancia también la moda de la comida basura, de la comida rápida, etc. Pero yo creo que mucho más importante que todo eso es el ejercicio físico. Claro. Mucho más importante porque antes, en nuestra época probablemente, como bien decías, comíamos. Y chucherías también las comíamos. Y si teníamos que comer hamburguesas, pues las comíamos también. Pero el nivel de actividad física que estábamos sometidos era mucho mayor. Yo tengo, por ejemplo, hay muchas niñas que vienen a mi consulta a pedirme un certificado para estar exentos de actividad física. Pues porque le duele la columna, porque está no sé qué, porque le da uno mareo, que... En fin. Entonces estamos un poco... Tendrán razón de ser, pero otro simplemente es no quiero hacer el ejercicio. Probablemente no. Probablemente no haya... Habrá muy pocos casos en los cuales un niño sano tenga por qué estar exento de actividad física. Y si es un niño con alguna enfermedad importante, pues no solamente está exento de actividad física, sino de otras muchas cosas. Pero un niño sano no tiene por qué estar exento de actividad física, y menos la que dan en los colegios, que es bastante limitada. Pero, es más, yo también... O sea, me estoy refiriendo no solamente a la actividad física del colegio, a la necesidad de promover en la población infantil, no solamente la actividad física en el colegio, sino una actividad deportiva extra. Que también los padres hoy en día, pues estamos menos condicionados para eso. Por la prisa, por el trabajo... Sí, no hay tiempo para dedicarle ni a los niños, ni a muchas otras cosas que sin duda son importantes. Y ellos no nos lo facilitan, porque a ellos les gusta más la maquinita. Y en mi época no les gustaba más el balón en la calle. Bueno, no había maquinita. Si me lo permiten, tenemos que dar paso a la publicidad. Y a la vuelta seguimos aquí en Punto de Encuentro, hablando sobre las dietas milagrosas. Bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro, hablando sobre la existencia o no de esas dietas milagrosas y sus consecuencias, riesgos y demás, como en la primera parte ustedes han podido disfrutar. Quería lanzar a nuestros invitados rápidamente una pregunta para seguir con la dinámica que teníamos del debate. Estamos hablando al terminar de los niños, de los índices de obesidad en Canarias, pero precisamente, no sé si los niños, pero sí la población adolescente están empezando a ofrecer algunos datos que son complicados. Complicados de seguramente resolver y complicados incluso de entender. Muchos de estos adolescentes están sufriendo periodos, incluso cuestiones relativas a la bulimia, la anorexia, las anemias, todo porque, digamos, por los ojos se les está inoculando el tipo de cuerpo que deben tener. Y en una edad como la de los adolescentes, que es de pura autoafirmación, de saber quién eres y cómo buscar tu sitio en el mundo, si me permiten la expresión, son una población mucho más frágil a la hora de captar estos mensajes. Isaac, ¿qué opinas al respecto? Bueno, te puedo comentar rápidamente los índices de obesidad infantil con los que estuvimos trabajando hace nada, la semana pasada, lo que estuvimos revisándolos, ya que en el caso de Body Factory vamos a entrar en unas estrategias y la implicación social de la empresa privada, en nuestro caso también, va a ser importante en este ámbito. Estudiando sobre el tema y debatiendo con profesionales, nos vimos que teníamos un 24% de sobrepeso infantil en Canarias y un 16-17% de obesidad. Es la comunidad autónoma a la cabeza, líder, desgraciadamente, en España, en estos valores y que España está en el podio mundial con la medalla de bronce detrás de Estados Unidos y Reino Unido en obesidad infantil. Hablábamos antes de las dietas milagro y de lo que el adulto está haciendo para conseguir el cuerpo 10 que dicen ellos que quieren tener. Imagínense los niños que se críen bajo esa filosofía de vida o con ese aprendizaje donde llegarán. Está comprobado que un niño por debajo de los 10-13 años con sobrepeso tiene un 70% de probabilidades de ser un adulto con obesidad. Y llegar ya a los casos de obesidades mórbidas. Pero ser obeso de mayor, un 70%. La importancia que tiene que en la infancia se inculquen valores de actividad física adecuados alejados de la competición. Yo no me refiero nunca al deporte competitivo puro y duro, sino al aspecto lúdico. La actividad física porque sí, porque se disfruta porque uno se siente mejor. Exactamente. Y unos hábitos alimenticios e higiénicos lo más adecuados posible. No pasa nada por tomarnos una hamburguesa una vez a la semana. Evidentemente no pasa absolutamente nada. El problema es que todos estos alimentos forman ya parte habitual de la alimentación de un ser inferio. sustituidos por debajo de los 14 años. Y esto es cómodo. Yo vi desgraciadamente... Mañana en Body Factory tenemos una charla sobre obesidad infantil, casualmente valores de epidemia. y la monté a raíz de ver por donde yo vivo a un padre que se bajaba con sus dos niñas, espero que no me identifique, que no sé por el oído quiero decir, pero que se bajaba del coche con las dos niñas, yo creo que no pasaban de 10 añitos las dos, y que de merienda venían de dar actividades extraescolares, venían con su chándal y un balón de baloncesto, yo imaginé que vendrían de dar baloncesto, y de merienda les estaba cada una con un paquete de... una marca de papas fritas empaquetadas, y esa es la merienda rápida, no hay que cocinar nada, no hay que elaborar nada, esto es muy rápido y encima a las niñas les encanta, ¿no? Muy salado, muy sabroso, aspartame, glutamato monosódico, elementos ahí que estimulan mucho la sensación de sabor, y me quita el muerto de encima. A partir de ahí, digo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, porque si ahora estamos con estos problemas, en los que estábamos hablando en la mesa, estas generaciones, un 24% de sobrepeso en la infancia, pues nada, dentro de dos generaciones estaremos... Será mucho más complicado. Sí, sí. Lourdes, sobre el papel o lo que tú puedes detectar en cuanto a los adolescentes como víctimas también, un poco de este bombardeo, víctimas especiales, si se me permite. Los adolescentes, como ya decías antes, son una población muy vulnerable, porque para ellos la cuestión estética es muy importante, mucho más que la salud, por supuesto, pero precisamente por atender a esa imagen externa, pues normalmente sacrifican, muchas veces sacrifican la salud y se pasan a lo mejor de un extremo a otro, por ejemplo, de una obesidad a una bulimia, a una anorexia, a una bulimarexia, a una anemia, etc. Y lo peor es que los recursos de que disponemos no son muchos, porque la publicidad, la sociedad, pues va condicionando precisamente este comportamiento. Y las imágenes, los estereotipos que vemos en la televisión, en las películas, pues van dirigidos también hacia ahí. Podríamos que toda esa publicidad funcione a cañonazos y nosotros, por otra parte, tratando de demostrar que con una buena alimentación y con ejercicio también se puede conseguir, bueno, a lo mejor no eso, pero cosas muy parecidas, de luego, estar sano, eso es como disparar con tirachinas frente a los cañones de la publicidad. Sí, y luego también las opciones deportivas, para realizar actividades físicas, hay que buscarlas con lupa, porque parece ser que las hay, dependiendo del ayuntamiento más o menos, pero es difícil. Yo creo que hay que promover de forma más efectiva que hayan más actividades ofrecidas para una población, digamos, a un nivel adquisitivo, porque, por ejemplo, a mí me consta que en el Body Factory precisamente sí que existen actividades dirigidas a población infantil y eso me parece importante, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una empresa privada, exactamente, pero a nivel de la sanidad, a nivel de la sanidad pública, habría que promocionar que por parte de la administración o de las personas responsables, pues pusieran los medios para que la población infantil, infanto-juvenil, pudieran realizar actividad física de forma adecuada. ¿Qué se le puede decir a esos adolescentes cuando a lo mejor aparecen por consulta, ellos o sus padres, porque a veces también la voz de alerta la dan los padres, con problemas de este tipo, nutricionales, básicamente, por estar pendientes de la imagen que se supone que tienen que dar ante el resto de los subcongeneres, ante el resto de la sociedad? Uf, con los adolescentes es bastante más complejo, porque ellos no me ven de igual a igual y me ven como un carca que le está diciendo lo mismo que le está diciendo al maestro y que le está diciendo... Entonces, me resulta difícil. Ahora, normalmente, lo que sí puedo es ayudar a los padres a ayudar a sus hijos. O sea, en una casa donde normalmente el padre saca una botella de Coca-Cola para hacer la comida, a mí yo me quedo absorto porque realmente, y no me desagrada la Coca-Cola, o sea, que también me tomo una Coca-Cola, pero no se me ocurriría en la vida, ¿no? Nunca se me ha ocurrido a mí sacar una botella de Coca-Cola para comer. Yo como con agua y, es más, bebo agua antes de comer y procuro, y evito el beberla incluso después de comer para que mi digestión sea mejor. Pero Coca-Cola no se me ocurre, porque entre otras cosas lo dijeron bien, voy a comer por ahí por fuera con mis hijos y piden un refresco, y siempre les digo, hombre, eso es como pedir comer con golosina, ¿no? Vamos a comer y luego ya te lanzan la golosina. Entonces yo le pregunto a los padres qué es lo que comen ellos en su casa. Y te das cuenta de que hay un problema en esas casas donde hay esos niños obesos, hay unos hábitos también que son erróneos. Entonces la bolsa de papas que ha dicho aquí Isaac, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer es enseñarle al padre, porque el niño, el niño se me queda, a él lo que le den, ¿no? Además en esas edades lo que tienen es montón de hambre, lo digo por experiencia. Y siempre pienso, y además lo he hecho en mi casa y se lo digo a los pacientes, eso lo mejor de todo es un buen bocadillo, de un buen pan integral. Esa es la mejor merienda, por lo menos es la que yo recuerdo de pequeño y la que yo le he dado a mis hijos y mis hijos no han salido ninguno gordos. Y comen como leones, porque son edades de comer. Pero una bolsa de papas, eso no se le ocurre ni alcazo la manteca. O sea, aclaremos, ¿no? O sea, tu hijo está gordo, tú no puedes hacer una dieta normal como la que... O sea, no puedes considerar que sea normal eso que estás haciendo en tu casa. Tienes que cambiar de hábitos para todos, y entre ellos a tu hijo. Y tienes que evitar que tú estés comiendo con papitas y con ganchitos y con no sé cuánto y con Coca-Cola. Tienes que comer la comidita normal, la que te daba tu madre, la que hemos comido toda la vida. Y ya desapareció el potaje y ahora estamos... Claro, el potaje y gofio, siempre digo, o sea, yo reivindico el potaje y gofio. O sea, un buen cereal, unas buenas verduras, incluso mi madre le ponía un pedacito de costillita de cerdo que le daba saborcito y tal. Eso es, para mí, una comida íntegra. Cereales, verdurita, agüita, ¿sabes? Es la mezclita de todo eso. El canario de antes sabía comer perfectamente. Volvamos a recuperar... Se nos olvidó, ¿no? Sí, alguien dijo antes, no sé qué, de recuperar la comida de la abuela y tal. Es que hay que recuperarla de nuevo. Hay que... Tenían conciencia de lo que había que comer. Ahora estamos idos. Incluso en épocas de escasez sabían elegir... La hierba mala que había que comerse, incluso. Y cuando a veces se trataba, si me permites a mí la expresión, ya que estamos hablando de canariedad, en tuyo, o se trataba de comer bien, ¿no? Efectivamente. Se distinguía. Efectivamente. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, y anexionan a los padres. Yo a los críos no les veo con capacidad de comprenderlo. O sea, ni me entienden ni me aceptan. Son los padres los que tienen que hacer el cambio. Quería preguntarles por, digamos, volviendo a las dietas milagrosas, ¿cuándo ustedes perciben que una persona se acerca, pues bien, a hacer ejercicio o a una consulta? Y ustedes perciben que tiene... ¿Qué síntomas perciben ustedes que pueden decir, esta persona se está pasando con determinada dieta, la quiera que está haciendo, que se las puede contar o no? Depende del grado de confianza que tenga, porque a veces también hay mucho secretismo por parte de cada persona, para contar realmente lo que está haciendo. Si solamente está comiendo piña con pollo, o solamente está comiendo manzana, o no prueba el pan, o no bebe agua. Entonces, tipo, los casos que ustedes puedan recordar, básicamente, ¿qué síntomas son los que ustedes dicen? Uy, esta persona no se está alimentando bien, o esta persona no me da buena sensación. Y me gustaría ser muy práctico para que los televidentes pudieran entenderlo, ¿no? Bueno, en el ámbito de la actividad física es bastante fácil identificar cuando alguien se está nutriendo de manera inadecuada, ¿no? Pues un nivel de vitalidad muy disminuido, muy bajo, se cansan con muchísima facilidad, incluso no viniendo de unos hábitos sedentarios, sino siendo personas muy activas, cuando incorporan a su vida momentos de actividad física concreto, como pueden ser en un centro deportivo, en un gimnasio, en la playa, en un paseo, se cansan, ¿no? Eso ya es un síntoma de que algo pasa, ¿no? Algo pasa y probablemente, si no hay ninguna patología evidente, lo más probable es que sea una... Ya se quedamos con poco esfuerzo. Exactamente. Lo más probable es que sea una disminución de la vitalidad de la que hablábamos antes con Rodolfo, derivada de una mala alimentación, de una mala nutrición, ¿no? Eso, primeramente, ya después, pues, lo notas o lo acabamos notando, y mi experiencia no es muy larga en esto, como puede ser la de Rodolfo o la de la doctora, pero notas en los ojos de la persona que, si quieren, y me admiten el ejemplo, que se está nutriendo mal, ¿no? Y vemos que su nivel de creencias y su nivel de dogma sobre, oye, yo estoy comiendo solo piñita y agua y un tecito, y me va genial, y yo con esto estoy bajando de peso, y esto es extraordinario para mí. Entonces, identificas que la cosa no va bien, ¿no? Claro que no va bien. No va bien, ¿no? Entonces, bueno, sintomatología esa, yo pienso, es con la que nosotros, principalmente, nos encontramos, ¿no? Lourdes. Nosotros, a ver, normalmente, dentro de nuestro interrogatorio, el enfermero... Es un poco fuerte, ¿no? Bueno. Perdón la broma. Anamnesis. Anamnesis. Tanto el enfermero, sí, tanto el enfermero como nosotros, preguntamos sobre los hábitos alimentarios, qué tipo de dieta sigue, etcétera. Pero la gente, supongo que mentirá bastante. Muchísimo. Es decir, que la mayor parte de la gente no viene diciendo que ha hecho hace una semana la dieta del pepino, ¿no? La mayor parte de este tipo, a través de esta anamnesis, de estos cuestionarios, pues podemos detectar personas que a lo mejor no toman mucha fruta o no comen carne o no comen legumbres porque les han dicho que las legumbres engordan mucho y entonces no las comen, etcétera. Pero ya digo que dietas milagros, pues no acostumbramos a detectar. La mayor parte de las veces nos viene gente con este sobrepeso, este 10% de peso más que ha cogido después de hacer la dieta milagro, para ver si nosotros podemos arreglarlo. Y entonces en ese momento es cuando nos cuentan que hace 10 días, un mes o dos meses, pues han hecho este tipo de dieta. Pero precisamente uno de los errores de estas personas es no acudir a los centros de salud, no acudir al médico, al médico de familia, que normalmente sí que estamos en disposición para ofrecer alguna alternativa más saludable que estas dietas milagros. Y recomendaciones nutricionales, supongo, ¿no? Efectivamente. Desde luego no, como ellos pretenden, para solucionar el problema, como decías tú de esta señora de diciembre, en diciembre para fin de año bajar 20 kilos. No, eso no. Probablemente porque saben que eso no le vamos a ofrecer, pues a lo mejor no vienen a nosotros primero, sino van a estos otros sitios para hacer la dieta milagro. Y nosotros cuando lo vemos, pues vemos normalmente las consecuencias negativas. O cuando surge una anemia, por ejemplo, este decaimiento, este malestar, este desfallecimiento que comentaba hace poco, que comentaba Isaac, pues vienen a la consulta para ver por qué, para que le pidamos una analítica, a ver si tienen una anemia. Y haciendo, ya digo, pues buscando un poco los antecedentes, nos encontramos con que había hecho un tipo de dieta de este tipo. Así tienen que hacer labores detectives, ¿no? Más o menos, más o menos. Rodolfo, ¿qué síntomas percibes cuando ves a una persona, no sé si con las dietas milagros, o por lo menos que no está comiendo bien, que no se está nutriendo adecuadamente, y se acerca a la consulta, a lo mejor uno lo va a entrar y le hace, como decía Lourdes, dos preguntas, y ya empieza a detectar cosas extrañas? Bueno, evidentemente, la sintomatología que puede llevar desde la persona que está súper obesa a la persona que acaba de hacer la dieta milagro y se ha quedado, pues, súper débil, pues, te viene normalmente ya relatando la sintomatología y muchas veces, a veces, ocultando el hecho de que ha hecho esa dieta o no, ¿no? La realidad es que yo lo que percibo primero, antes que nada, es al recoger la anamnesis, pues, los síntomas, ¿no? Y hay síntomas que me describen, pues, una debilidad, desde una cefalea, o sea, un dolor de cabeza, o un no quererse levantar por la mañana, un cansancio después de comer atroz, una serie de cosas que dices tú, y bueno, ¿y qué tal comes? Entonces, ya le interrogas por ahí, ¿no? Porque te hace presentarte una bombillita y dices, oye, igual esto es simplemente que tiene una anemia como un castillo, y bueno, pues, ya lo refrendas mandándole la analítica consecuente y decididamente dices, bueno, tú dirás que comes bien, pero aquí hay una anemia, a ver, explícame qué es para ti comer bien, y entonces te empiezan a referir, y muchas veces, pues, puede ser, la verdad es que mis pacientes son muy buenos pacientes, dietas milagros no hacen muchas, ellos vienen haciendo igual dietas no adecuadas durante mucho tiempo, o sea, esto de la dieta de la pera o de la manzana, esto que han dicho antes, yo no lo he vivido así. Me acuerdo un tiempo, había una dieta que se llama el Dr. Atkin, que era toda de grasas o no sé qué historia, ¿no? Me acuerdo de esa. Y también he visto alguno en la consulta que ha hecho la dieta del sirope de sal, de salvia, o de salvia. Bueno, eso son dietas depurativas que igual bien guiadas y conducidas son adecuadas, ¿sabes? Igual que un ayuno bien dirigido es algo mágico también, o sea, recupera, porque estamos súper intoxicados la gran mayor parte de las veces, entonces, un frenazo en tu alimentación, bien orientado, bien dirigido, con una analítica, sabiendo si lo puedes hacer o no, vamos, a mí me ha sentado, yo lo he hecho, ¿no? Y de vez en cuando puedes decir, pues hoy no como, porque ya llevo tres días de fiesta por ahí y tengo el estómago hecho bofio. Parar el grifo, pum, eso a mí me sienta, un día de parar de comer, me sienta estupendamente. Ahora, la gente que me viene a la consulta normalmente lo que viene es que intentando igual adelgazar o queriendo hacer la cosa lo mejor posible, pues está evitando un alimento que le está siendo necesario y manifiesta luego ya unos síntomas que se van cronificando y te viene por la cefalea y calculas y resulta que pudiera ser una anemia y efectivamente lo compruebas analíticamente y entonces dices, bueno, vamos a ver, aquí está faltando hierro, vamos a ver qué ocurre, ¿sabes? Eso es lo que yo detecto más en mi consulta. Esta dieta de Atkins, por ejemplo, que es una dieta pobre en hidratos de carbono, una dieta cetogénica, pobre en hidratos de carbono, está muy de moda últimamente. ¿Está de moda de nuevo? Absolutamente. Ah, porque yo estoy hablando hace 25 años por lo menos, o 20 años. Se va a ver el rival que se dice ahora, ¿no? Sí, porque, bueno, surgen de vez en cuando. Esto es una cosa cíclica, efectivamente. Y, bueno, y además es una dieta que produce una pérdida de peso muy rápida y es bastante eficiente para aquel que la haga. Pero con las consecuencias, imagino, ¿no? Exactamente. Luego tiene consecuencias muy negativas, la primera de las cuales es que no se puede seguir a largo plazo. Y luego, pues también se ha comentado que produce efectos muy negativos sobre los lípidos, sobre la grasa, sobre el colesterol, aumenta el colesterol y aumenta, pues, en muchas ocasiones, el riesgo vascular, cardiovascular y todo esto. Y está de moda últimamente esa junto a otro tipo de dietas similares, parecidas, que sobre todo lo que restringen son los hidratos de carbono. Y potenciando, en cambio, las proteínas, por ejemplo. Entonces, claro, efectivamente, aparte de las monodietas que hacen énfasis en un alimento en especial y luego la adornan con un poco, pues hay otras dietas que a lo mejor son más variadas. Y la de Atkin, la de Montiñá, que es una dieta disociada también, que es lo que hace poder promover el consumo de alimentos unos por un lado y otros por otro, etcétera. Hay muchísimas otras dietas que no solamente las monodietas. Quería preguntarle su opinión a los tres en este caso sobre... Porque en la preparación del programa saltaban algunos datos del estilo de... Bueno, vamos a ver. Detrás de estas dietas, en algunos casos es evidente, en otros no tanto, hay toda una gran industria de productos que, bueno, podemos denominar cremas adelgazantes, quema, grasas, productos muchas veces que tienen que ver con la industria farmacéutica, también hace un gran agosto con todas las personas que se acercan a una farmacia o cualquier otro tipo de establecimiento, en el cual, digamos, entre comillas, tienen lo primero que se encuentran los expositores, y eso lo puede comprobar cualquiera, es para adelgazar en 15 días, para adelgazar en 20 días, quema, grasas, para antes de comer, para después de comer, para generar una sensación de, digamos, estar ya lleno y pleno en el estómago aunque no hayas comido, este tipo de, digamos, industria o negocio, ¿qué les parece a ustedes, Isaac? Bueno, en el caso de los financieros, supongo que mezclándolo, a lo mejor ya llevándolo a un terreno más peligroso que... Sí, total, nosotros venimos arrastrando de la época del fitness, saben que ahora se habla mucho de wellness, fitness ya no, del fitness arrastramos la imagen, sobre todo lo que nos devuelve el espejo, lo importante que es, ¿no? Y por mucho sufrimiento y por mucho que pongan peligro mi salud vale la pena, porque me voy a quedar como Paris Hilton, o como estos individuos, esta industria se aprovecha de esto y, bueno, manda una serie de pastillitas, pildoritas, polvitos y cosas muy, muy efectivas, eso dicen, para conseguir, y esto se vende, como tú dices, mucho en los gimnasios, ¿no? Actualmente en el wellness, esto se deja en un rincón y se le dice al cliente lo importante que es, sobre todo, su salud, ¿no? Y se le marcan los caminos para conseguir una salud adecuada, y una salud adecuada a nivel genérico, ¿no? Con puntos muy genéricos, dado que los especialistas, sobre todo en medicina y cada uno en su área, es el que le determinará, pues, bueno, cuáles son los caminos ya más específicos para, si padece de dolores de cabeza constantemente, pues, ¿qué tiene que hacer? O si padece de dolores estomacales, intestinales, o lo que sea, ¿qué tiene que hacer? Nosotros de manera muy genérica. Y yo lo digo tranquilamente, cuando se lleva una alimentación correcta, no, y siempre no, es necesario este tipo de elementos y de productos, ¿no? Lo que ocurre es que la gente prefiere hacerse la pócima a elaborarse un plato de alimentación adecuada. Nos quedan un poquito más de dos minutos de programa, si me gustaría contar sobre este gran negocio que va alrededor, sobre lo que estaba explicando ahora mismo Isaac, ¿qué opinan tanto Lourdes como Orgolfo? No, yo estoy de acuerdo que casi todo lo que hay detrás de todo esto, pues, es negocio, negocio. Dicen que al final esto lo que alijera no es el peso, sino los bolsillos, porque también cuestan su dinero, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y yo pienso que el problema es que tampoco desde el punto de vista científico tenemos mucho que aportar, porque desafortunadamente todavía no hemos encontrado la piedra filosofal en el tema de la obesidad, y el único remedio que hemos encontrado es el sacrificio de hacer un intento por cambiar los hábitos alimentarios erróneos e incluir una actividad física programada, eficiente y efectiva en la rutina diaria de las personas. Y eso cuesta mucho, cuesta mucho, no tanto dinero, pero sí mucho esfuerzo. Hay esfuerzo, ¿verdad? Exactamente. Y Rodolfo, sobre esta gama de productos que están en el mercado. La industria farmacéutica a mí me da un miedo tremendo, porque estamos hablando de industria farmacéutica, estamos hablando de que eso es un negocio. Se nos confunde a los sanitarios, a los que nos dedicamos a la medicina, muchas veces con la industria farmacéutica. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Lo nuestro es vocacional y lo otro es un negocio. O sea, mi consulta no es un negocio, y el que fabrica el medicamento sí que quiere sacar un dinero. Y además son multinacionales donde hay detrás una bolsa que yo apuesto ahí dinero para que saquen dinero. Entonces, por eso, le tengo muchísimo miedo a todas las alarmas que existen, y no voy a nombrar ahora ninguna. Le tengo miedo a todos los productos milagros. Le tengo miedo... O sea, yo escucho al representante farmacéutico porque viene con muchísima formación, pero escucho, tamizo y decido. Y mi decisión vale un Perú. O sea, yo por el nombre y porque me regalan la libretita y el bolígrafo, no doy nada, porque me da miedo. Bien, pues, hombre, con estos, digamos, estos miedos, que al final también son recomendaciones para intentar comer un poquito mejor, para combinarlo con el ejercicio adecuado a cada persona y a cada momento, bueno, pues toca despedirse, toca final nuestro programa. Y por nuestra parte, agradecer, lógicamente, la presencia de nuestros invitados, la claridad con la que se han explicado, y también su presencia al otro lado de la pantalla. La próxima semana espero verlos de nuevo aquí en Punto de Encuentro. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias.